María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María en piedra de nuevo, María yo te recito, María escapó de sus gritos en las calles, María, María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María en piedra de nuevo, María yo te recito, María escapó de sus gritos en las calles, María, María, María. María el soco era un mandamiento, Jesús. Gracias.